El alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció hoy su retiro de la campaña por la nominación presidencial por el Partido Republicano luego de no conseguir posicionarse en las encuestas ni llenar los requisitos de recaudación de fondos para participar en el debate de la pasada semana. Suárez es el primer candidato a embajarse de la carrera presidencial.